Venguar, para que crezcas tú Menos de mí, más de ti, Señor Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar, para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que estoy, Señor Todo cuanto tengo es tú Yo quiero igual Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Más de ti Y habitar en tu presencia Venguar, para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi voluntad A ti Todo lo que estoy, Señor Todo lo que estoy, Señor Todo cuanto tengo es tú Yo quiero igual Para que crezcas tú Yo quiero igual Para que crezcas tú Yo quiero igual Para que crezcas tú Que siempre sea así Ayer estaba hablando con unos amigos, hermanos en la fe Y hablábamos acerca del amor Y hablábamos acerca del amor Y hablábamos acerca del amor